¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada en sus manos en espera de algún animal descuidado que no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apodegó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profunda que el cazador no pudo dar un rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó brotando sus manos en su entrebrazo, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador. Mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración azules, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos descargadores por la desesperación, ya que sintió que dos días enteros había pasado. Sentía hambre, sed y frío y angustia, hasta que a lo lejos de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña, y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro incompleto, pero otros no exactamente. A unos les soltaba los ojos, a otros los dientes y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confundió y aterrorizado, y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio. Sin importancia su apariencia, decidió que cualquier agujero sería bueno para que caiga tortura despistante, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido a la hambre y sed y la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre despertó de repente debido a una luz agobiante pegándolo en el rostro, y en ese momento al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. La decisión de las ánimas. Cinco jóvenes y cromancia y las artes oscuras de la magia se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar, pues los cinco eran novatos en su oficio. Una vez en el lugar tomaron una mesa, y de hecho los versos de inicio comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ningún ánima tenía el interés de manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Al escuchar los tres toques fúnebres y la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquellos residenciales. Y en eso las sillas de dos de los jóvenes se dijeron al mismo tiempo, solo para dar a entender que ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta, corrieron hasta la iglesia, se volvió diminuta a la distancia, pero cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el trono de la iglesia tumbándose a sus espaldas. En la encienda es la luz, era una noche tranquila en los dormitorios de una universidad de Virginia, Estados Unidos, cuando una joven llegaba a hacer una fiesta que terminó a las tres de la madrugada. Por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa a la vez de la delicada en sus horas de sueño, dejó la luz apagada cuando se adentró a la distancia, se cambió de ropa y fue directo a la cama con la esperanza de que el examen de la siguiente no fuera tan mal como esperaba. Ya me perdí. Un grito desgarrador de sus bocas cuando la división de lo que antes había sido el cuerpo de su amigo, regado por toda la habitación. En charcos enormes de sangre y vísceras, los brazos en un extremo del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo, encima de la almohada, sacretada hasta más no poder, el mordido y el horror. El escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras que se deseen la puerta con sangre de su amiga. No te alegra ver el sentido de la luz. Lo que lo persiguió era una noche muy fría en la ciudad. No tenía dónde ir, pues mis estrellas de mes y si nada requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde. Pero justamente esta noche me siento muy cansado. No sé por qué, pero no reparo en ello. Guardo mis instrumentos y salgo de la universidad como los dormitorios. Estos muchachos decido cortar por un camino por una pequeña plaza que, como supongo, está un poco transitada para ser las once de la noche. Camino y camino entre los grandes botones de humo blanco que salen de mi boca debido al río. Hasta que por fin llego a las que a mí eran rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios. Por lo cual tomo la poca voluntad que me queda y aprieto el paso hasta que cuando me encuentro en la mitad de la plaza ya se escuchan unos ruidos rápidos en mis espaldas. Me volteo instantáneamente y hay una figura de mi misma altura con una acartonada y ensombrita y que solo está ahí aparentemente mirándome. Hola. Estoy para llamar a su decisión, pero parece que no es lo que le digo. Solo está ahí. Sigo mi camino sin que nadie intervenga. Más justo cuando doy los primeros pasos, o no puedo escuchar los pasos rápidos. Y cuando volteo, la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez más cerca de mi persona. Es eso. Decido caminar despaldas para ver si de esa manera vuelvo a seguirme. Pero nada sucede. Ya aterrado pienso en voltear y salir corriendo hasta que me doy cuenta que con ese frío de mi boca sigue saliendo por botones de humo, blanco debido al frío. Pero de ese ser nada sale. Me doy de la vuelta con lentitud y salgo corriendo cuando escucho los pasos de aquel ser. Yendo cada vez más rápido. Ni siquiera me volteo. Solo sigo caminando con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso veo las puertas del dormitorio y los leo. Acelero como puedo mientras siento que la figura ya estaba encima de mí. Abro las puertas de mi dormitorio y sin quiera mirar ni está detrás de mí o no. Cierro la entrada y sigo. Salgo desesperado hasta mi habitación. Ya está hiperventilado y desconcentradamente enterrado. Decido recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estoy. Sin tener idea de lo que acaba de ocurrir. Pero cuando me volteo hacia la pared por sentir más incomodidad. Vuelvo a escuchar como un horror indescriptible aquellos pasos rápidos. Pero esta vez venía de mi misma habitación. Dilo de nuevo. Dilo.